Y bien, el alcalde de Tarapoto, Sandro Rivero, está enfrentando un problema similar a lo que ha tenido la alcaldesa de Piura. Se ha dispuesto a la reubicación de los ambulantes que están alrededor de unos mercados. Ha habido un decreto de alcaldía, pero estos ambulantes aparentemente han presentado una acción de amparo, en fin, han acudido a poder judicial para defenderse y no quieren salir. El alcalde, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se hace ahora? ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Bueno, para empezar, durante 30 años hay ambulantes informales que están ocupando las vías del mercado. Es decir, ocupan cerca de 10 cuadras, ¿no? Y en lo cual, pues, ya se imaginará que eso es una bomba de tienda. Es decir, si hay un incendio, hay un terremoto, simplemente Dios nos coja confesados. De acuerdo. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos trasladado a los mercados que están en la parte sur, en la parte baja por el aeropuerto. Entonces, hemos entrado en conversaciones por más de un año. El grupo de los comerciantes que están en las vías públicas sin asfaltar, porque está sin asfaltar, ha decidido irse en forma pacífica y se han ido. En eso, cuando todo estaba ya encaminado, un grupo de comerciantes que están alrededor, o sea, en una U dándole la vuelta al mercado, deciden no irse. Y es la gente que más recursos económicos tiene. Es la gente que tiene camionetas, es decir, que están acostumbrados a sacar la vuelta a la SUNAT, al alzar y demás. Entonces, ahí cuando todo estaba bien, entran nuevamente los señores políticos. Y en esto hay que acusar, ¿sí?, a que hay dirigentes del Partido Nacionalista que se han metido ahí a azuzar. Llegó supuestamente asesor de un congresista que nunca dijo su nombre y empezó a azuzar nuevamente. Entonces, esto no podemos permitir porque se está generando ya, pues, a nivel nacional una gesta de esta naturaleza, ¿no? Más aún cuando hay fallos del Tribunal Constitucional, hay jurisprudencia suficiente. Entonces, también el Poder Judicial tiene que entender que nos tiene que ayudar a liberar estas calles. Y no más bien admitir demandas, admitir... ¿Admitió la demanda? Admitió la demanda y ya empezó el problema. El problema del Poder Judicial. ¿Qué vamos a hacer con el Poder Judicial en el Perú? Entonces, yo todavía confío en que vamos a poder solucionar el tema de la medida cautelar. Y esperemos que así sea, ¿no? Entonces, he venido acá a la Ciudad de Lima para hablar con el director general de la policía y que inmediatamente no nos agarre de sorpresa. Y una vez que se levante la medida cautelar, tengamos, pues, el apoyo de la policía para ir y desalojar a esta gente. Que no son más de 500. Es decir, de 2,800 solo han quedado 500. Y esos 500 son los que se resisten ahí. Y lo peor es que nos han... se han burlado de la autoridad. Es decir, el general recibe la orden de desalojo, acepta una conversación con los dirigentes y en esa conversación que acepta los dirigentes empiezan a decir que se van en el lapso de 10 días dentro de los acuerdos que todas las acciones legales van a retirarlas. Y mientras estábamos firmando, en ese mismo momento estaban metiendo la medida cautelar. Es decir... La doble cara. Es decir, se han burlado de todas las autoridades. Es completa de dos cañones. Entonces, la intención es de que se dé fin a esto y que el Poder Judicial, pues, ponga sus ojos a que nos apoya. Así es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Toda la suerte, toda la fuerza para que usted pueda resolver este problema. Toda la... bueno, toda la inteligencia y la capacidad de manejo, ¿no? Bueno... Ahora, dígame, una última pregunta. Aquí hemos hablado sobre denuncias en Tarapoto respecto de su preposición de títulos de propiedad. El tema de Corpac. Y específicamente el tema de Corpac. El tema de Corpac. Usted es alcalde. Ahí Corpac estaría, digamos, apropiándose en buena cuenta de un terreno o de una parte de una calle que fue donada a la municipalidad. Bueno, lo que sucede es que en el tiempo del terrorismo había que cuidar el aeropuerto. Y para eso se levantó un muro que hemos empezado a revisar la documentación y que desde el año 92 la municipalidad no les ha dado autorización. Entonces, se levantó un muro de 126 metros lineales, ¿no? Bien, una estructura bien hecha para poder resistir, pero que está agarrando la vía, la pista, 20 metros. La pista que le pertenece a un aeropuerto. Que le pertenece y donde vamos a hacer en estos momentos una vía que dé salida y entrada al aeropuerto porque está en pésimas condiciones actualmente, ¿no? Entonces, esto ha generado que entremos ya en un proceso de demolición, el cual pues hemos agotado la vía administrativa. Estamos conversando para el tema de derrumbar el muro, ¿no? Y esperemos pues que en breve que se cumplan los plazos de las apelaciones. Entonces, la municipalidad tiene que resolver esto y después de eso ya simplemente proceder a derribar el muro, ¿no? De acuerdo. Para que de esa manera, uno, que el tema pasa también por la SUNAR y de que estamos discutiendo Estado contra Estado. Sí, pues. No, y esperamos pues que esto también se solucione y que podamos generar sobre todo confianza en el inversionista. De acuerdo. Imagínese que va a comprar un terreno que luego viene otro dueño y dice que es de él, imagínese, ¿no? Pues, sí, no, es una cosa increíble lo que ocurrió en la SUNAR, en Tarapoto, es una cosa, digamos, de espanto. Alcalde Rivero, muchas gracias por su participación y ojalá que se resuelvan todos estos problemas. Vamos, una pausa y regresamos. Gracias. Gracias.